Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y les dijo Un hombre plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías De nuevo les envió a otro servidor y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes Envió a un tercero y a este lo mataron y también golpearon o mataron a muchos otros Todavía le quedaba a alguien, su hijo a quien quería mucho y lo mandó en último término pensando Respetarán a mi hijo, pero los viñadores se dijeron, este es el heredero Vamos a matarlo y la herencia será nuestra Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña A otros no han leído que el pasaje de la escritura dice La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular Esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos Entonces buscaban la manera de detener a Jesús Porque comprendían que esta parábola le había dicho por ellos Pero tenían miedo de la gran multitud Y dejándolo se fueron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Serios hermanos en este encuentro, de los fariseos, de los doctores de la ley, de los escribas Los ancianos que se acercan a Jesús Este es un pasaje muy interesante Que conocían muy bien también esta alegoría de la viña Esta es una alegoría muy importante como se compara el reino de Dios Y Jesús plantea, plantea pero con mucha agudeza Que es lo que ocurre Ciertamente que no va a crecer No va a crecer O si crece va a ser muy poco Son los encargados de examinar Entonces todo, todo, todo lo que el Señor está haciendo Vean el famoso estilo chismoso Y aquí A este Jesús que se le presenta Un pueblo tan sediento Un pueblo tan abierto A las doctrinas A la gracia de Dios Pero Jesús no quiere manipular A lleva Sino que Muchas veces nosotros pensamos Y queremos solucionar todos los problemas de los demás Anda ahí Vean la ñanemisión La ñanemisión es que nosotros en primer lugar Y en la medida en que nosotros vamos cambiando Ofreciendo El que mucho abarca, poco aprieta Pero nosotros tenemos que hacer Abarcar lo necesario, lo fundamental Lo que Dios entonces nos está pidiendo Y para eso esta parábola Porque justamente nos está diciendo Peico, peyapo, teiconda, peyapo Y besa llero de la QPM Esto es lo que le está diciendo al pueblo judío La viña está representando Ese pueblo que tendría que recoger ya Los frutos, las cosechas Y no lo está produciendo Entonces quiere decir que tenemos esterilidad Quiere decir que nos estamos produciendo Lo esencial y lo fundamental De lo que Dios nos está pidiendo Y poniendo a consideración Aquí hay muchos elementos Verdad, en esta parábola Que son tan lindas Las comparaciones que utiliza Jesús Ciertamente que no vamos a entrar En todos los detalles Pero se dan cuenta Que en cuanto que el Padre envía Dice a unos cuantos Para que puedan recibir ya la cosecha Cuando la profeta Acuérdate Ante lo que te va a vender O yuca y que Ante lo que te va a vender Ese que te llama la atención Ese que te busca Ese que te está anunciando Y diciendo Bueno, dale, fuerza, ánimo Diga tú y de la pesada Y continúa Bueno Y después enseguida Vamos al otro elemento ¿Verdad? Porque es aquí Donde tenemos que demostrar Que la fuerza del Señor Nos acompaña Que la fuerza de Dios Está siempre con nosotros Y en la medida En que nosotros Entendemos eso Vamos a pedir esta gracia Vamos a pedir que podamos Nosotros mismos Entrar Nosotros mismos Hacer parte Nosotros mismos entonces Esforzarnos Para que Dios Sea Auténticamente y verdaderamente Nuestra fuerza Del cambio personal Y sobre todo Eso que vamos a ofrecer De manera comunitaria Que así sea Que así sea